Hola chicos, ¿me escuchan bien ahí en casa? Bueno, sí, gracias Valentina. Buenos días. Hola May. ¿Cómo les fue? ¿Bien? ¿Cansado o sea? ¿Por qué? ¿Y eso de tanta tarea? Entonces la aprovechaste. ¿Qué más hicieron los demás? ¿Qué pasó? Fuerte, no, fuerte. ¿Ya lo dijo? ¿No? Ajá, sí, claro. Se le nota, se le nota. ¿Y los demás? ¿No hicieron nada? ¿Dormir? ¿Comer? ¿Varterias? ¿Ya vieron la de Chucky? No la vean. A mí no me gustó. Bueno, a mí no. Todo se me dice. Chucky es malo. No ayuda a sus amigos. Y bueno. Sí. A su amigo. Mató a los enemigos de su amigo. Ese no es de Chucky. Sí, ¿verdad que sí? Además, no sé, hasta, no sé, no, no la recomiendo. Vean una película que se llama Jojo Rabbit. Está padre. Es cine de arte, pero está muy padre. Segunda Guerra Mundial. Y este, pero, vista desde un niño. ¿No? Pues está, está muy padre. Está padre. Jojo Rabbit. ¿Ya la viste, Mai? ¿Verdad que sí? Está, está padrísima. Qué padre que ya la vieron. ¡Ay, no! Bueno, ¿eh? Ahí está el spoiler. ¿De qué? Estoy recomendando una película. ¡Ay! ¿Verdad que sí? Sí que se va. Hay que bajarle un punto. ¿A quién? No sé. En privado, lo puse en privado. Ok, chicos, pues vamos a leer nuestro plan de trabajo, ¿vale? ¿Quién me ayuda a leer? Ay, allá. ¿Quién me va a ayudar a leer? ¿Vale? ¿Ya no pie? ¿O no lo envía a ustedes? A ver. ¿Dónde lo mandé? ¡Santo Dios! A ver. ¿Ustedes son tercero? ¿Cuál es? A ver. Entonces, ¿a dónde lo mandé a otro grupo? ¿A quién lo mandé, entonces? ¿A quién lo mandé, entonces? Tiene bien. No sé, Santiago. ¡Upsi! ¿Más qué? ¿Más lindos? ¿Más allá? No. Ok, lo mando. Ahí está. ¿Vale? ¿Ya está? ¿Ya está? Ok, entonces, ¿quién me va a ayudar a leerlo? Ahora sí. ¿Vale? Vas. Évalu. ¿A ti? Pues dijiste yo. Disciplina, bases del diseño gráfico. Profesora, Samantha Hirayuki Sara Tesoriano. Modalidad presencial en línea, sesión síncrona, híbrido. Fecha de sesión, noche de noviembre del 2021. Duración, 90 minutos. Tema, figuras retóricas en el diseño gráfico. Objetivo, comprender y ejemplificar los elementos necesarios para lograr una buena composición a través de las figuras retóricas para la creación de productos gráficos. Actividades. Lea a detalle el plan de trabajo. Introducción. 1. Participa en clase. Recuerda que es hora de tu clase un éxito, además de ser parte de tu evaluación. 2. Realiza la siguiente actividad. Recordemos. 3. Toma una captura de tu resultado. Desarrollo. 1. Introducción del tema por parte de tu profesora. 2. Toma apuntes de clase. 3. Tómale una fotografía a tus apuntes y colócala en un documento de Google Docs junto con tu captura de pantalla. 1. Realiza en una presentación o jumpboard una colección con un ejemplo de cada tipo de actividad histórica. Cierre. 1. Responde las siguientes preguntas. 2. Dado que los temas vistos hasta ahora son considerados a la hora de crear un diseño. Convierte en PDF tu documento y súbelo en la plataforma EDUCAP. 3. Dado un buen día. Productos del día de la sesión hasta las 23.55 horas. Producto. Captura de pantalla de actividades digitales. Apuntes de clase, presentación o jumpboard con los tipos de figuras retóricas. Medio de envío, plataforma EDUCAP. Gracias. Bueno, vi y me confundí o tengo un error porque les digo que hagan un documento. Van a pegar su captura y sus apuntes y luego un jumpboard. Entonces serían dos archivos. Todos los ponemos en el jumpboard. El mismo jump donde hagan sus ejemplos. Ahí van a poner los apuntes y los resultados. ¿Los resultados de qué? Esta actividad que tenemos por acá. ¿Va? Entonces con eso vamos a iniciar. Donde dice recordemos, por favor. Nos vamos a meter. ¿Va? Y vamos a contestar. ¿De qué trata? Del tema anterior. De las leyes de la gestal. Ahí está. Vamos a ver. No. No se copien ahí. No se copien. No se copien. Como dice tu papá. Ajá. ¿Qué hacemos? ¿Qué está pasando? ¿Qué hacemos? Vamos a seleccionar. Ley de la relación fondo y figura. ¿Cuál es? Fondo y figura. Sería esta, ¿no? A ver. Ley de cierre. Esto está fácil. Ley de cierre. Ley de cierre. Ajá. No. Sí. A ver. Ley de cierre. Y nada. Sí. Pero fíjale bien. Ley de semejante. Ya me voy. No te voy a ayudar. Así los estoy viendo. No, ¿qué? No. Claro que no. Te fallaron tres. Sacaste siete y el. ¿Cuánto sacó? Cero. Siete. Otra. Sí, le toman captura de sus puntos. Esos son. Los puntos que tienen mal se los voy a bajar. Porque ese. ¿Cómo vas? ¿Sí? Y vas. ¿Cómo van hoy en casa? Vale. A ver. ¿Dónde está el juez? Ah, muy bien. Tiene que ver aquí. ¿Cuál es la ley del cierre? Creo que es esto. Pero no. No sé qué. Esa no es. Ya no la agarro por una. Estoy entre. Esto. Pues. Otra. ¿Esto? Ajá. Ley de la semejanza. ¿Cómo te fue? Otra de siete. No, bueno. ¿No? Diez, diez. Estos son los puntos. Son siete los. Ah, o sea, ¿sacaste diez? ¿Segura? No, 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 creo. No sé, usted, dígame. Bueno, sácale. Captura. Ya, ya. ¿Ya? No, donde le salgan los puntos. No, se hace chiquita. Ya lo intenté. Y tampoco le puedo girar la pantalla. ¿Sí? No. ¿Y dónde está todo? No sé. ¿Por qué? ¿Y sale? A ver, vuelva a la cierre, entonces. No. No. ¿Ya terminamos? Vale. También se quedó ahí, ¿eh? Por derecho. Vamos a ver. Sí. Ah, no. Ahí va un fin, Luis. Sí, no, manda. Toma captura. Manda captura. ¿Va? Eso. ¿Va que va? Ok. Vamos, entonces. No. La van a guardar y la van a agregar en sus tareas. Ajá. Ok. Vamos a hablar, entonces, de figuras retóricas. ¿Saben qué son las figuras? Creo que ya las debieron de ver en lenguaje y comunicación. ¿Qué habla? No. No. Yo no soy una figura retórica. Yo soy una metáfora. A ver, a ver, díganme. ¿Pero qué son? ¿Pero qué son? ¿Pero qué son? Ok. No lo deje, perdón, a ver, por limitarlo ante sus grandes. No, me dijo que son las figuras retóricas. No, me dijo que son las que hablan. O sea, yo soy una... ¿Pero qué son las figuras retóricas? ¿Pero qué son las figuras retóricas? O a veces cambiaban el orden de una oración buscando nuevas formas de comunicar. Así es como inician las figuras literarias. ¿Pero qué son las figuras retóricas? Y ya está. ¿Se acuerdan que vimos o iniciamos viendo que es una manera de comunicación? Pero visualmente. Entonces, si para poder expresarnos existen estas figuras retóricas, para expresarnos verbalmente, también van a existir estas figuras. Para explicarnos visualmente. Y estas las vamos a ver en la publicidad. ¿Vale? Vamos a... Ceremonias de antes de lo sexto, a favor de guardar silencio. No sé. Yo creo que es la bocina de algún salón y alguien ha de estar leyendo. Es la voz del profe Daniel. ¿Para qué? Y uno. Y dos. Conversión a la derecha. Así seguro. Paso redoblado. Y van caminando. Distancia por tiempo. ¿Se acuerdan de todo esto? Ok. Vamos a iniciar. ¿Quién me ayuda a leer esta? Por favor, Tom. Ya te ganaron. La siguiente tú, ¿vale? Sí, joven. Sí, joven, hay que copiar. Vení. Es lo que le voy a hacer. ¿Quieres una? Sí. 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 Bueno. ¿Por qué te lo oí? ¿Leo? ¿Leo o qué leen más? Hasta que venga. ¿Qué es lo que se llama? Gracias. 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 Bueno, como figuras cambiaban el lenguaje, como les dije, en la poesía para buscar nuevas formas de comunicación, pero estas formas de comunicación eran para que su poesía gustara, ¿vale? Y esto era lo que buscaba. De hecho, la retórica se considera como el arte de buen hablar y expresarnos bien y conocer distintas palabras para poder comunicarnos mejor, ¿vale? Pero imagínense eso, cómo lo hacemos nosotros, vamos modificando, le agregamos el humor o a veces para que algo suene distinto cambiamos el tono, ¿cierto? Pero, ¿cómo sería en una imagen? ¿Cómo podrías hacer una metáfora en una imagen o el sarcasmo en una imagen? O, por ejemplo, hay una que se llama antítesis, cuando decimos, uy, qué calurosa es, ¿no? Bueno, sabemos que no, se hizo mucho frío. Eso también se conoce como antítesis. Pero imagínense ese tipo de cosas que ocupamos mucho, ¿cómo funcionarían en la imagen? O, ¿cómo creen que lo resolverían en la publicidad? ¿Qué se imaginan? Por ejemplo, los almocios de bachocos, eso se llama prosopopeya, ahorita los vamos a ver. Cuando algo como o una piedra o un ser inanimado o un animal lo dotan de características humanas, eso es la prosopopeya. Y eso lo ocupa precisamente bachocos. ¿Los pollos locos? ¿O el pollo terreno? Vamos por más por la de bachocos, porque, por ejemplo, dice, yo, y están unos pollitos vestidos de, ya, ya te agarré la onda, sí, 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 sí. Incluso el pollo feliz, ¿no? El pollito lo personifican y le ponen un adres, sí, miren, y hasta hablan, ¿no? Entonces, sí, sí, ya, ya te agarré. Ajá, así, igualito. Va, ya terminamos, ¿te copiás? Me dicen. Sí, ¿cuál? Ahorita no lo tengo. ¿Qué color? Verde. Pero son cartulinas, ¿no importa? Sí, camina, ¿no? A ver, padre. Le voy a poner cero porque no he hecho nada. ¿Esos son sus creativos? Era una broma, dice. Va. Entonces, los cereales usan... Exactamente, muy bien, Ale. ¿Todos los animalitos o...? No sabrá ese chismecito. Sí, sé, joven. Fíjese que... Se supone que es para reducir su consumo, porque muchos niños lo consumían. Ay, me gusta el tigre, Toño, me gusta Melvin. Primero Melvin, era muy gordito y después que no, que fomentaba la obesidad. Entonces, le hicieron... Después dijeron, no, hay que que se vayan, ¿por qué? Ajá. Pero los quitaron por eso, porque los chicos consumían, se supone, que mucha azúcar por el animalito. Los quitaron. Son bien débiles. Después de los millennials, son muy débiles las generaciones. Siguiente. Las figuras... Ah, va. Aquí va. Melani, por favor. Las figuras retóricas... ...al lenguaje, pero también se han envuelto argumentos de imagen. Todo aquel que trabaje en comunicación son armas invasorables. El hecho de que pocos sean quienes las combinan, les da una ventaja diferencial en el mercado. ...al lenguaje, pero también se han envuelto argumentos de imagen. Esta opción de lo que hemos visto de las leyes de la gestal y también de esto, de las figuras retóricas, es una opción para cuando ustedes tengan que hacer un cartel. A mí me gustan algunas opciones que ustedes me dieron con sus fotos, cómo podemos resolver la figura y no necesariamente la figura tal cual ir a googlearla, sino tú puedes acomodar tus zapatitos o tus manos de alguna forma y con eso crear un cartel, ¿vale? Y eso es lo que también buscamos con el hecho de las figuras retóricas, que tu mente se expanda. Y vamos a iniciar con las figuras retóricas. Vamos a iniciar con la antigua... Uy, perdón, florecita, te pisé, bueno, eso me enseñó Raciel. Sí, ya, ya, le voy a retirar mi amistad a Raciel... Más bien el día que no va a tener clases conmigo. En el pizarrón. Por favor. No, no, no. Pero no vino. De intenciones no vive el hombre. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿No? Va. Ok, antífrasis. Afirma lo contrario de lo que se quiere decir. Resulta que esa carita era de Mac y era una carita feliz. Pero después de la muerte de Steve Jobs, le pusieron la carita triste. Y si nos damos cuenta, este perfil, eso que está acá, por eso es como el antifrasis, ¿no? Afirma lo contrario, antes quería decir que la carita es tristeza, ¿vale? ¿Eh? ¿Preguntas? Ok. ¿En casa ya lo tenemos? Para que lo tengan en casa y acá. Listo. Vamos con lo que les decía, la antítesis. Dos elementos que se contraponen en cuanto a su significado. Por ejemplo. Acá, ¿para qué ocupamos un paraguas? Inicialmente para la lluvia, ¿no? Ya actualmente ya lo ocupan hasta para el sol. Pero fíjense, lo ocupamos cuando el cielo está nublado, cuando está lloviendo. Y acá adentro está el sol o, bueno, se supone que el cielo despejado y todo. Entonces, eso es de crear la antítesis, ¿vale? ¿Sí? ¿Sí nos quedó claro? A ver, denme un ejemplo de antítesis. Por ejemplo, si lo pongo en lenguaje, el hielo ardiente. ¿Cómo? El hielo es fresco, ¿cómo ardiente? Esa sería una antítesis, como que choca al principio. A ver, joven, Saúl, un ejemplo. A ver, no importa. Cuando está bloqueado y te echas el nublador. Cuando está nublado y te echas el nublador, sí. Puede ser una antítesis, ¿no? No, ¿para qué? A ver, ¿alguien más? Una antítesis. Lo contrario. El cielo negro, el cielo negro recién sí puede ser por el cielo nocturno. Podría ser negro, negro claro. ¿Cómo negro claro? El negro es negro y ya el negro es oscuro. Negro oscuro sería una redundancia. A ver, pensemos. Así algo que choque. Lluvia seca, exactamente. Choca, ¿no? ¿Cuál? A ver, otra. Sol frío. Tarde, mañana. Ajá, eso. Tarde, noche, eso sí existe. La tarde, noche es como entre la tarde y la noche. Como cuando se está atardeciendo. O anocheciendo. Ajá. Ajá. ¿Eh? Se me entiende. A ver, piénsele, joven, piénsele. Sol frío, muy bien. Antítesis, antítesis. ¿Qué otra sería? El dulce amargo, ¿eh? Un helado caliente. Un helado caliente. Exacto. Ya sería como una malteada. ¿El té helado? No, el té helado sí existe, ¿no? Sí, brú. Sí, brú. Una verdad mentirosa. Ándale. El diptón. Va, seguimos. Caligrama. Ese está súper fácil. ¿Han hecho caligramas? Ok. Vamos a hacer caligramas para la siguiente. Este. Sí. Y desde ahí no he vuelto a hacer el mismo. Y desde ahí habló un montón y molesta a mis compañeras. Se le nota, se le nota. Ah, carajo. Antes de que pase eso, joven, allá afuera hay un glaive. Tráigaselo. Composición en la que, en la, en la que la tipografía representa el con. Representa un objeto. Vamos a cambiar un poco la definición de caligrama, ¿vale? Va a ser una composición en la que la tipografía representa un objeto, animal o persona. Ajá. Así como está aquí, ¿vale? Ajá. Lo puedes hacer así, ¿no? Así. Todavía te cabe. Pero así no. Ah. Puedes empezar con el... Sí, tú te cabe. Sí. O sea, uno. Los otros ya en el otro. Ja, ja, ja. Ok, sí, está bien. Sí, no te preocupes con... Si alguien ya lo copia así, está bien. ¿Vale? Ahí dice que el contenido de un poema, pero no necesariamente tiene que ser un poema el que se represente así. Puede ser cualquier otra cosa. Por ejemplo, en nuestro ejemplo, vale la redundancia, no, es un poema. Son nombres de canciones, de grupos, y con eso formaron a... ¿Quién es? Pero es alguien, no conoce. No. No. Yo digo que es Rihanna. Sí, debe ser Rihanna. Michael, ya tú no lo crees. Por ejemplo, si hacemos de un gatito... A ver, vamos a hacer un gato. Ajá. Ajá. A ver, ¿qué pondríamos del gato? No, cosas bonitas. Popó, pelo. Pelos. A ver. Gordo. Gordo. Esponjoso, ¿qué? Sigiloso, ¿no? A lo mejor. ¿Todo cariñoso? ¿Todo cariñoso? Cariñoso, ¿qué más? Dormilón. Dormilón agresivo. Araña. Araña. Habla. Raúl, ¿no? ¿Otro? ¿Qué? Hablan. Algunos hablan. ¿Qué más le pueden poner a un gato? ¿Qué más le pueden poner a un gato? A un gato bonito. Gordo. Gordo, ok. Gordo. Esponjoso. Ah, sí, gordo, ya está. Bueno, Gordi. ¿Otro? ¿Juguetón? ¿Juguetón? ¿Qué más? Calientito. ¿Qué más le puede poner a un gato bonito? ¿Qué más le puede poner a un gato bonito? ¿Qué más le puede poner a un gato bonito? ¿Qué más le puede poner a un gato bonito? Comelón. Algo así sería ir creando un caligrama con puras palabras. ¿Vale? El otro. Describiendo. Describiendo. Ajá, podría ser describiendo, hablando de cualidad. Incluso puedes hacer un poema. Si nos vamos al original, sería... Oh, gato esponjoso, que camina sigiloso, y calientito, y juguetón. ¿No veo? ¿Vale? Y dice miau. Vamos a ponerle miau aquí, ¿no? Miau. Ahí está. ¿Va? ¿En dónde? S-d-o, significado. Esto, esto va a ser significado, ¿vale? S-d-o, significado. Continuamos. Paréquesis. Voy a borrar nuestro hermoso caligrama. Sí, nos toca ver, este... Fuentes tipográficas y familias tipográficas, y ahí van a ser unos. Paréquesis. Sí, nos toca aquí, porque es en bases del diseño. Ajá. ¿Qué es? Paréquesis. Suena como a queso. Como panque con quesito. Como panque con quesito. Ya no he desayunado. Yo tengo un gato que parece perro, pero hace mu. Ah, ¿qué trae? Eso sí es una antítesis. Ah, las aguas del chavo, que eran de... De jamás. De manuica, pero sí. Ajá, esos son unas antítesis. ¿Cómo? ¿Qué provocan la sacadez de onda? Antítesis. ¿Va? Así como Valentina. Valentina es una antítesis. Elementos que parten de una misma base o estructura. No, bueno, ¿eh? No, 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 no. Ok, aquí lo podemos ver. En esta publicidad, pues venían como de una misma base, ¿no? Se fueron modificando, cambiando el color, alargando, haciendo más gordito. Vamos. Despacio, despacio. Vamos. Ahorita regreso, chicos. Vamos a caminar. Ahorita regreso. Ahorita regreso. Gracias. 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 ¿Qué? Ya llegamos. ¿Una qué? Así quedamos, necesitamos una coca aquí a sus compañeros que les bajó la presión ¿sí pensaron que estaba temblando? a mí se me olvidó dije, ah, yo lo programé la alarma suena un minuto antes es que yo creo que se quedan esas son las cosas que tenemos que hablar, chicos, es que hicimos un ejercicio de simulacro, ¿ya me escuchan? ¿a quién ven? nos tembló nos tembló en los dos planteles, hicimos un simulacro en los dos planteles simultáneo no, nos va a temblar acá cinco minutos antes que haya, ¿verdad? sí, hicimos un simulacro simultáneo ya yo también, no, y no es el calorcito no, es no, no era tu internet, hubo un simulacro acá, pero sí, por ejemplo yo me di cuenta que muchos se atoraron con sus mochilas mis plumones vale, entonces va, entonces en esto vamos a poner elementos de una misma estructura por ejemplo se me ocurre un anuncio de llantas ¿no? a lo mejor pones unas liguitas cosas que tengan que ver con caucho por ejemplo y de la misma estructura que serían círculos y luego las llantotas ¿no? más gruesas ¿podrías decir como los billetes que tienen una estructura pero van sucediendo? ándale sí, los billetes podrías acomodar por ejemplo se me ocurre una publicidad ahorita con lo que dice este Saúl con billetes vamos a hablar de que algo va bajando de precio entonces se me ocurrió algo ¿no? somos la mejor opción y ponemos aquí un billete de 500 y luego uno de 200 uno de 100 y uno de 50 que este sería nuestro precio ¿no? que en otros lados estén 500 y en nosotros en 50 algo así ¿un barato? no sabemos de qué gatos, perros dicen sus espacos de billetes va continuamos elipsis no, sí faltaba Regina en el baño pues no sé ni quiero saberlo ¿allora? no sé yo te dije bueno aquí tenía que morir ok elipsis omisión de uno de los elementos dentro de la composición por favor ¿de cuál fue el más fuerte? el 2017 estaba en casa no me acuerdo qué día pero ese día salí temprano no trabajé no me acuerdo creo que no trabajé no sé por qué pero no trabajé ¿qué pasó ahí? sí, yo dije ay no trabajo qué puede pasar no me acuerdo pero ese día no fui al trabajo de hecho mi sol y yo trabajábamos juntas y yo estaba en su casa yo en la mía y se me ocurrió fue algo bien como casual porque yo agarré y empecé a ver abro facebook y empiezo a ver este no es cierto youtube y empiezo a buscar videos del del 85 porque ven que se entonces empieza a ver un uno pero así casualmente y decía caía el edificio no sé qué caía el edificio no sé qué y de repente yo escucho que algo truena muy fuerte y sale corriendo mi perrito tenía yo vivo en un segundo piso y abajo estaba el patio y el saguano entonces escucho el crujir y sale corriendo mi perrito ladrando y ya después empezó más fuerte pero yo pensé que se caía la casa ¿en serio? ay pobrecito se quedó sin ir al pero sí fue muy fuerte yo sentí que se caía la casa y ya no podía ir ni por mi perrito porque no podía se movía muy feo y luego estaba la cisterna y se escuchaba bien feo esta vez que fue hace poco o cuando y también ese estuvo muy fuerte ¿no? sí el reciente ¿el que hubo hace un mes? ¿cuánto fue? en septiembre no fue en septiembre no fue creo que fue en septiembre ajá que todos iba a haber clases mañana sí iba a haber y luego me escribían y sí les mandaba un bolillo ay nos falta uno igual uno menos no sí llámelo ok vean la elipsis vamos a quitar un elemento esta botella ¿qué le falta? la etiqueta la presentación la presentación etiqueta etiqueta señorita Saúl dijo etiqueta ay pues perdón bueno le faltó la etiqueta el logo va entonces esa es la elipsis por ejemplo también si pusiera una latita ay ya no sirven los termos y esta latita fuera roja exactamente aunque no trajera el logo como están saliendo ahorita ¿no? que están así como con una letra no le hace falta el logo ¿no? eso sería una elipsis le falta el logo pero no hace falta porque ya lo tenemos como bien posicionado ¿vale? ¿preguntas con este? va seguimos agárreme las hojas que quieras ya puedo borrar antifrasis ya puedo va ok que usted mismo ok vamos a eso está fácil yo creo uso de la dulcificación para disimular la crudeza o vulgaridad o vulgaridad de una composición ¿perdón? ¿dónde? ¿dónde está? uso de la dulcificación espérame un momentito da un segundo ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? me quieren secuestrar creo pensé que era de lo de pero no ¿te puedes registrar aquí? sí hoy lo subes hoy todavía pero tienes medio y te va a servir terminamos la clase y aclaramos todo eso ¿va? ahora ya va ok clasí aquí dice dulcificación ahí va la clasificación vale los eufemismos son eso con lo que en lugar de decir pene decimos dijo pene ¿cómo le dicen al pene? podría ser más dulcificado eso podría ser que otra cosa no tanto ¿cómo? ok podría ser que otra cosa no bueno a las pompas ¿cómo le dicen a las pompas? pompitas ¿no? dulcificarlo hay que dulcificarlo jóvenes ¿cómo le dicen a duraznos? ok los duraznos bueno podría ser sí ¿no? con los emojis exacto la berenjena y el durazno y todos sabemos ¿vale? tablas ok bueno depende ¿vale? por ejemplo busquen ahorita que estos temas miren los va googleen publicidad de durex durex aquí me suena aquí ¿y si hay? o de esos no ¿durex? ajá y vean el tipo de globos ¿a qué? globos ajá podría ser o eso de sin sin gorrito no hay fiesta están dulcificando algo ¿no? ok está bueno ¿eh? a ver publicidad eh tipo pero aquí es para suavizar estos temas ¿no? de estos temas de los que en general porque fíjate que en la sociedad de hecho de las personas que ahorita tengan 60 hacia muchas más pues no era normal hablar de esto ¿a ustedes sacó de una que yo dijera pene? ¿o no? casi me echan los plumones bueno pero siguen siendo temas tabú entonces para poder hablar de eso para poder hacer publicidad como la que les dije que vieran pues tienen que recurrir a esto ¿esto qué es? ¿qué pasó? ¿qué pasó? sí popo y pipí exacto ajá esto también pero a ver ¿a qué es esto? ¿o qué está pero ¿a qué está aludiendo? ajá es eso y lo ponen como una fresa ¿vale? vean como todavía nos cuesta ajá exacto lo sexual todos esos temas fuertes que no estamos acostumbrados a hablar así comúnmente los van a convertir en algo ¿no? en este caso con una fresa como los que estuvimos viendo de de esta marca de condones o demás ¿va qué va? eso es un eufemismo erotema consiste en realizar una pregunta sin esperar una respuesta erotema ¿antítesis ya lo copiaron? deja de ver publicidad con eufemismos joven o sea tu cuerpo sí no ya no sirven mis plumoncillos consiste en ruta ¿se han escuchado eso que dicen? es una respuesta es una pregunta retórica pues es esto el erotema ¿vale? cuando haces una pregunta sin esperar ¿eh? sí quieres también con los hola chicos buenas tardes chicos para recordarles que mañana es el último día para el registro para el examen ¿sale? si no se registran mañana ya no van a poder presentar el examen ahora si necesitan hacer el registro aquí y el examen aquí tienen para registrarse hoy de 1 a 4 o mañana de 1 a 4 también se les va a estar apoyando en línea para los que tengan computadora pero no han podido registrarse va a haber sesiones en línea a la 1 y a las 3 de la tarde el día de hoy y el día de mañana ¿vale? se les va a mandar el enlace en el chat y ahí se les va a estar dando el apoyo ¿alguna duda que tengan? ¿no? mande ok a ver en ese proceso se toman su foto luego la foto la credencial la validan les va a decir que no lo vuelven a hacer les va a decir que no lo vuelven a hacer en la tercera ocasión cuando validan y les vuelve a decir que no hay una sección que ahora les aparece que dice de solicitar verificación manual ustedes les dan ahí en solicitar verificación manual y ya continúan con su proceso ¿vale? y ya nosotros los verificamos ¿vale? chicos en casa ¿alguna duda? aquí alguna duda chicos ¿no? ¿seguros? no no si terminando clases pueden bajar a cómputo para que se registren los que quieran registrarse ¿sale? ¿no? ok chicos pues eso sería todo los dejo con su maestro gracias gracias si a ustedes por criticones sismosos va ya está ¿va? y de seguro ustedes pusieron respuesta pobrecito imagínese todavía ni llega y está criticando pero ok gracias ya lo corrigí pero tema entonces a ver ¿qué dice acá? ¿qué dice acá? puedo no vivir ¿cómo? ¿cómo? ¿cuánto tiempo cuando te vivís? ¿cuál? ¿cómo? ¿cuánto? entonces a decir ¿cuánto tiempo? como ¿qué tanto quieres vivir? ¿no? y lo están ¿no vas a responderle a una publicidad de cinco años? es una imagínate obviamente aquí por el cigarro 30 años 40 años va a depender suerte por ellos tienes el valor o te vale muy bien a ver otro ejemplo ¿y tú? ¿cómo dice? ¿ya te vas a superar y tú ya te vacunaste exacto no esperan que te digan sí no sí no siguiente comercial no o sea son preguntas que no esperan respuesta ¿quién? ah sí hiperbatón ¿puedo borrar caligrama? ¿cuál sería el plural de hiperbatón? ¿cómo creen que se diga? ¿a dónde vamos? ¿cómo? dilo dilo hiperbatones no a ver a ver en plural ¿cómo se diría en plural? ¿nadie sabe? o bueno no es que no sepan nadie le atina hiperbatos no sería hiperbatones hiperbatos alteración del orden sintáctico que se considera habitual bueno vamos a ponerle habitual y lógico en una composición 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 bien por ejemplo que fuera alguien caminando en el cielo este es un cartel y que el piso como nosotros conocemos todo aquí están los arbolitos y alguien fuera caminando de acá del cielo subiera a la tierra algo así sería esto cambiar como el orden lógico de las cosas eso sería por ejemplo ponerle alas a un perro un coche en el mar y otra cosa o por ejemplo se me ocurre si ahorita hacemos un refresco de coco poner como acá los refrescos en lugar de los cocos ahí podríamos poner los refrescos como se me santo los cocos o que sabe tanto a coco que ya se lo dan las palmeras va de strange es un hiperbatón reproduce muchos hiperbatos porque va como rompiendo la estructura así es está basada en eso Edu ajá ven que de repente cuando ajá los universos y que de repente habría un hoyito y se metían ajá está basada en hiperbatos muy bien continuamos hipérbole representa una exageración así algo muy grandote o algo muy chiquito por ejemplo en esta a ver díganme un hiperbatos un hiperbole perdón ándale ese sería un hiperbatón sí porque está hiperbatón perdón un hiperbole porque está semejando que el ozote es del tamaño de la cancha muy bien ¿qué otro? ¿ya puedo borrar este? ¿sí? va por ejemplo vale es una hipérbole ¿por qué? eso es una manera elegante de decirte así lo entendiste muy bien ¿ves? vale a ver otra hipérbole Ashley mi flojera acuérdense algo muy grande o algo muy chiquito acuérdate de una ¿las qué? a los zumpalumpas los ratones ahí entraría en otro porque cantan algo que normalmente no es grande ni chiquito normalmente no es ve acá ve la lata no es así entonces la la exageraron o algo tan chiquito que ni se siente ¿no? se podría hacer eso normalmente si es así pensemos en algo publicitario ¿perdón? no escucho ¿otra vez? que tu cama te abraces no algo 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 que vamos a hacer muy grande o muy chiquito esa es la hipérbole algo que vamos a hacer ándale cuando dicen imagínense una publicidad de tenemos un corazón enorme y va una persona con un corazón sote ahí sería una hipérbole algo que vamos a exagerar ¿va? a ver a dónde dice por ejemplo hay unas plumas que sacó Pailo o no me acuerdo qué marca que decían kilométric no de joy algo así imagínate que hay una carretera una carretera así y la plumita está acá y viene pintando esto y la pluma obviamente grande eso sería una hipérbole que está exagerando que tiene tanta tinta que hasta dibujó en la franja de la carretera ¿vale? ándale raciel así podría ser muy bien humorismo comprende la realidad sin embargo implementa el lado cómico o burlón de la situación tu comida se va a poner más buena está padre ¿no? un pollo bien bueno o sea habla por el sabor pero también habla en el doble sentido que decíamos ¿va que va? humorismo de estos también puede entrar en lo que habíamos visto de Durex ¿no? que de repente ahí este lo tomaban con humo para hablar de ciertos temas ¿sí? ¿no? pues ahora ya casi termina la clase ok a ver ejemplos de esto de humorismo ándale ya están felices ¿no? y son cerditos los que están conociendo a los cerditos esto podría ser en la política también hay muchos ándale hay muchas ratas bien ¿ya estuvo? ¿ya? vale la metáfora realidad que se expresa por medio de otra que guarda cierta relación o semejanza por ejemplo ¿aquí cómo entendemos la metáfora en esto? ¿qué? ajá son chicles pero ¿qué están? un cepillo de dientes entonces ¿cómo podríamos entender esta metáfora? ok ok al comer los chicles te refresca tanto como cuando te podría ser si puede ser no yo creo que no porque ahí tendría que ser en otro sentido como ponerle algo malo ajá comer chicles este es como cepillárselo te deja así de limpio ¿no? exacto supuestamente porque si tiene azúcar ya valió ok ¿ya puedo borrar eufemismo? ok ¿sabes? 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 Gracias. Ok. Listo. Eso está fácil, ¿no? A ver, un ejemplo. De metáfora. De metáfora. Ajá. Se me ocurre ahorita. Poner como... Cabellos. A lo mejor rubios. Y convertirlos en los del elotito. Como que esos cabellos vengan... ¿Han visto los pelos del elote? Primero. Es que vi sus caras así como... No sé. Que de ahí vinieran. ¿Sí? Sí. Ok. O bueno, unos ojos. Y que de repente tuvieran unos brillos así como de estrellas. O que tuvieran ahí las estrellas. Ahí estoy cambiando. O haciendo una metáfora de que los ojos son tan brillantes como estrellas. ¿Algo? Sí. Oh, wow. Ajá. ¿Qué podría ser? Ok. Metonimia. Metonimia. Designar una cosa, idea, con el nombre de otra. Con la cual existe una relación de dependencia o casualidad. Esta es una fanca de fresa. ¿Por qué eso sería una metonimia? O sea, de tanto a fresa que hasta tu lengua, ¿no? Se convierte en una. ¿Vale? A ver aquí. ¿Cómo podría ser? Por ejemplo, la piel de durazno. Que de repente pusieron a una chica así con la piel tercita así de durazno. Esa podría ser una metonimia. Hay otra publicidad donde, retornando a lo del cigarro, en lugar de dientes, tiene pedazos de cigarros así como quemados. Esa también podría ser una metonimia. ¿Ya borró el tema? ¿Ya copiaron el tema? ¿Ya? Sí, por favor. ¿Ya borró el tema? Gracias. 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 Ok, va. A ver, ejemplos de una metonimia. Ándale, lo uso. Claro, sí tiene. Ok. No. Ándale, cuando pica, ¿no? Luego hasta en los ojitos te pone fuego. Muy bien, esa sería una metonimia. Con el producto de Lucas. Las muertas. Muy bien, miren, están conectados. Ah, sí, ¿no? Que eran como de... También podría ser de... 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 ¿no? Que vamos a ir, ya está, sacan nieve. Muy bien, esos son metonimia. Muy bien, Rocío. Onomatopeya. Un uso de las palabras que imitan el sonido que los describe. Las onomatopeyas también son como en los sonidos naturales. Por ejemplo, cuando dormimos, ¿cómo es representado? Cuando alguien está dormido. Con puras setas, ¿no? ¿Tú cómo dijiste? Ah, son puras setas. Y aquí, ¿cómo lo vemos? Y sigue con la coca, ¿no? Así bien fría, con hielo. ¿Cómo hacen los hielos? ¿Vale? Esos son las onomatopeyas. Gracias. 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 Por ejemplo, también cuando se están peleando y que hacen pum, zas, todos esos son onomatopeyas Ajá, exacto El crack de las galletas, muy bien Muy bien, Racial Ok Ándale, como el achú, ándale, muy bien ¿Sí? Muy bien, Tania Continuamos Oxímoro Completa una idea con otra que tiene un significado contradictorio o opuesto Esta podría ser también muy semejante a la antítesis Imagínate, pero la antítesis, acuerda Sí, son muy parecidos Acá nos ponen un cenicero Pero el cenicero dice No fumar Entonces, sí o no ¿Va? Vamos a dejarlo en esto Para que no se me confundan Solo con la antítesis Prósopopeya Aquí está lo que decíamos Atribuye actitudes humanas A entes abstractos, objetos o animales ¿Vale? Eso sería una prosopopeya Sí No De esto ya tuvimos muchos ejemplos, ¿no? Que empezamos con el tigre toño y demás. Serían estas, las prostopopeyas. ¿Vale? ¿Preguntas hasta acá, chicos? Sí, ya casi salimos. ¿Te esperas o ya te busco? Órale. Ok, ¿cuántas nos faltan? Vamos a dejarle en esta, ¿vale? No, ahí le vamos a dejar. No vamos a seguir con las otras, solo ahí nos vamos a quedar. ¿Va? ¿Por qué no se las voy a compartir? Porque quiero que ustedes busquen los ejemplos, ¿vale? En el Jamboard van a poner meta... Obviamente las van a googlear, no los van a hacer ustedes. Googlean publicidad, publicidad con metáforas, ¿vale? Porque si solo buscan metáforas, les van a salir puras palabras o puras metáforas escritas, ¿vale? Entonces, publicidad metáforas, publicidad metonimia, así con todas las que... ¿Va que va? ¿No subes hoy? No, cuenta como medio. Era el viernes. No, 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 no. Ni modo. Catorce. 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 ¿Van a ir? Catorce. Catorce votos. O siete. Bueno, me dicen... Oigan, les va a convenir. Me dice Saúl que son catorce. ¿Van a buscar dos para que... Nada, es cierto. Busquen siete. La mitad. Las siete que ustedes elijan. ¿Les parece? ¿Sí? Va. Paso lista y ya se van. Ponemos su definición, no solo publicidad. Solo publicidad. Así de acuérdense. Solo siete. Y le deben una a Saúl. ¿Van? Las siete que más les gusten, esas. O las siete primeras, las siete últimas, como ustedes dicen. Y a ojo me agregan sus apuntes y... Y la captura de su examen. Para que sepa cómo les fue. Nada, no fue chame. Solo fue para recordar. No sé. Ok, ¿dónde están? Bases del diseño gráfico. ¿Quién sabe quién le mandé entonces nuestro... ...de trabajo, verdad? Sí, espero. Ok, vamos a empezar con... Bonilla Cepeda. Gracias. Nicol. Gracias. Alonso. Gracias. Espérenme, espérenme. Estefan y Saray. Ok. Acuérdate, Saray, por favor, participar. Tania. Gracias. Itzel. Acuérdense de participar, por favor. ¿Dónde está? Saúl. Valentina. Muy bien, gracias. Edu. Gracias, Arodi. Gracias, Saúl Mateo. Gracias, Fer. Gracias, Ashley. Gracias, Ramos Tapia. Ajo al baño. Mayrin. Gracias, Jorge Luis. Gracias, Vale. Raciel. Raciel. Presente. Gracias, Sergio. Gracias. Y Diana Jimena. Gracias. Valentina. Creo que no te nombré, ¿verdad? Pero... Valentina. Sale. Sí. Sí, sí, sí. Bien, chicos. Pues, nos podemos retirar. Cuídense, que tengan un excelente fin de semana. Chicos que se espantan. Voy y dame inicio de semana, perdón. No, no, pero sí. Siempre digo eso. Excelente inicio de semana. Eso. Bye. Cuídense. , ¿qué? Sí, sí. Sí. Gracias. Gracias.